Al parecer, según nos dicen, es un vecino bastante molesto. Indignación, conmoción y hasta rabia. Eso fue lo que generó el caso de un exmilitar que agredía verbal y físicamente a varios de sus vecinos en Facatativa. Se trata de John Rocha Bernal, un ex uniformado del Ejército Nacional que actualmente vive en un conjunto residencial ubicado en el municipio de Facatativa. Su nombre salió a relucir recientemente luego de que se conocieran varias denuncias de algunos de sus vecinos que lo acusaban de violentarlos de manera verbal y física. Según los testimonios y registros de cámaras de seguridad de la unidad residencial, el pasado 20 de noviembre el individuo amenazó a los vigilantes con un arma de fuego, lo que provocó una reacción de repudio por parte de la comunidad. Adicionalmente, se difundió un video en el que cometió una fuerte agresión contra una trabajadora de seguridad. El hombre golpeó varias veces la pantalla de su monitor e incluso estuvo a punto de lanzar su celular en medio de una discusión. ¡Penth pourra! ¿Ponalizó la excepción? Esa es la multitud Martínez! ¿Persona? Deveje que le ayude. Te dije. Eso, son mis anchores, estos 종os no le dije, que es la overlap de los niños enc hexaginos. Por esto, cansados y desesperados, varios vecinos decidieron unirse y protestar en contra del exmilitar. El reclamo, que inició obstaculizando una vía, terminó dentro del conjunto con los vehículos del vecino agresivo dañados y con la policía escoltándolo para poder salir ante la multitud. Tal y como afirman quienes estuvieron presentes en la protesta, este individuo es conocido por ser vengativo, agresivo y portar armas, además de tomar represalias por cualquier motivo. Incluso habría amenazado de muerte a una asaladora del conjunto residencial por el simple hecho de no haber cambiado un bombillo. Estos sucesos han generado temor entre los residentes, al punto de que ninguna empresa de seguridad quiere prestarles el servicio. Ahora, varias semanas después de que se conociera el caso, RCN Radio reveló a través de un video, un audio en el que Rocha amenaza a uno de los residentes. Adicional a esto, el pasado 24 de noviembre también apareció mediante un live de Facebook, confesando que en su apartamento tiene dos granadas de mano y asegurando que si alguna persona entraba a su vivienda, él estaba dispuesto a atacarlo. Y la policía estaba, sabía que yo estaba acá dentro del apartamento, ellos lo sabían, pero donde la gente se hubiera metido del apartamento así ya, con legalidad lo digo, mato a esos triple. Yo quería que uno entrara, que entrara después de que pusieran un pie en el apartamento, nos íbamos en volqueta. Y soy consciente, sí, claro, la policía sabía que yo estaba armado y que había dos granadas de mano por si se desataban. Nos tocaba volarme y nos volábamos todos. Pero esto no es todo. Rocha también se mostró dispuesto a aclarar la situación y confesó que su reacción de ese día fue provocada por varios inconvenientes que venían presentándose meses atrás. De un problema que se estaba pasando con un guarda que tuve, obviamente sí, reconozco eso, problemas a manos con los guardas y pues obviamente por eso la mujer estaba ahí y yo reclamé unos videos. Obviamente de la furia me desquité con el sistema de cómputo y pues estoy preso para apagar esa situación. Yo no estoy diciendo que yo no voy a apagar esa situación, lo tengo que pagar y tengo que pagar los hechos que yo haga. Pero acá no pueden disfrazar de que porque entonces yo, colocaron ese video y colocaron, es que le pegó la guarda. En ningún momento yo le pegué la guarda. Y acá estamos esperando quién es el que denuncia y que la señora guarda diga las lesiones personales. Y en el video donde se muestra que hubo lesiones personales. Vuelvo y repito, fue que atendé contra los equipos de cómputo cuando ya había unos antecedentes atrás. Claro, hay muchas denuncias y las denuncias mías en qué están? En daño bien ajeno, sí, claro, yo reconozco eso. Yo reconozco mi impulsividad, mi mal genio, el carácter mío, soy una persona delicada. Yo reconozco eso. Y Fakatativá sabe la gente que me conoce. Uno de los pecados que yo tengo, sí, reconozco esa situación y cada día trabajo para esa situación. Reconozco públicamente que tengo un carácter fuerte. Reconozco que soy una persona alterada. Reconozco que soy una persona alzada, que soy una persona violenta, listo. Que soy una persona, bueno, todo lo que encierne la parte de impulsibilidad. Y no puedo escudarme que en el dictamen, en el dictamen de psiquiatría, de psiquiatría, pues no lo puedo escudarme. Es algo de que las personas de Fakatativá que me conocen desde muchos años, conocen que siempre he tenido ese carácter y que cada día se ha evolucionado. Sí, listo, para eso lo trabajo. No, pero trato de ser cada día mejor y tener algo muy claro de que el que está quieto se deja quieto. De que si este señor está quieto, pues déjenmelo quieto. Que está ahí haciendo sus cosas, pues yo no me meto ante esa situación. Eso es algo que la gente lo sabe.